La parolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un puente él se enamoró de un coronel Alcen la barrera para que pase la parolera de la puerta al sol Subo la escalera y enciendo el parol y a la medianoche me pongo a contar y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánima bendita me arrodillo en vos La parolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un puente él se enamoró de un coronel Alcen la barrera para que pase la parolera de la puerta al sol Subo la escalera y enciendo el parol Y a la medianoche me pongo a contar y todas las cuentas me salieron mal Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánima bendita me arrodillo en vos Y a la medianoche me arrodillo en vos